No puedo consolar, tanta morrilla, tantas saudades Todo me equivale hasta el mar Hoy me quedo solo ese retrato ¿Dónde estamos vos y yo? Rebozantes de amor, amor insospechado Que en el drama creció lleno de paz No puedo consolar, tanta morrilla, tantas saudades Todo me equivale hasta el mar Dicen, dicen que entiendo locura Voy al norte a la cura ¿Nos vemos pronto? ¿Nos vemos pronto? No puedo consolar, tantas saudades ¿Nos vemos pronto? ¿Dónde estamos? ¡No, no, no, no! Aquí, aquí sí que hay conocimiento Aquí sí que hay conocimiento de luz Porque yo tengo el conocimiento de luz Yo lo heredé, yo no lo aprendí Yo lo heredé, yo no lo aprendí En realidad lo gané Lo gané en una feria inconstitucida Estaba ahí, guardadito para mí Ven, 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 me dijo Y yo le dije sí, ya lo tengo Tengo el conocimiento de luz Aquí hay conocimiento de luz Pero porque están tocando con luz La estrella buzada me pegó